Vamos a seguir ya, ya hay que dejar la lotería. Y el siguiente tema, señora. Si no, me voy para la vega. Es que el gobierno aplicará la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 a la población. Es como 10 vayan. El Gabinete de Salud informó este jueves que ya es un hecho la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 con el objetivo de proteger a la población de las mutaciones del virus, las cuales han provocado rebrotes en otros países. La tercera dosis será un mes después de la segunda y será de una farmacéutica diferente a las dos anteriores, según manifestó Raquel Peña durante una breve rueda de prensa en el Palacio Nacional. Luego de reunión con el presidente de la República, Luis Abinader, la disposición fue tomada para fortalecer a la población de las variantes y Peña expresó que el mandatario se reunirá con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas correspondientes para evitar la entrada de la variante Delta originada en la India. Escuchemos el video. Toda esa tercera dosis será aplicada mínimo al mes después de haberse aplicado esa persona la segunda dosis. Para la tercera dosis ya se están haciendo y se han hecho toda la diligencia necesaria para que realmente sigan llegando las vacunas. Nosotros estamos previendo y adelantándonos para que todos nosotros podamos estar más protegidos luego de esa segunda dosis, una tercera dosis. Hoy el presidente que encabezó la reunión del Gabinete de Salud en donde tomamos esas decisiones, pues se estará reuniendo con el Gabinete de Turismo para tomar las medidas que sean necesarias y así también protegernos. Señores, ahí podemos escuchar a Raquel Peña, lo que hablaba sobre la tercera dosis de vacuna. Ahora, lamentablemente ya han salido personas diciendo por lo que plastificaron su tarjeta, que ya vieron la tercera, y se rumora que es para la ayuda de los anticuerpos y que estaban también diciendo que posiblemente la amplían porque quieren poner una cuarta. Señores. Bueno, oye, pero ¿y qué es este invento que hay ahora, eh? No, no, eso no hay invento, eso tiene que vacunarse a todo el mundo. Bueno, buenas. Buenas. Sí, buenas. Buenas. Sí. ¿Eso es sobroso? Sí. Mira, si la primera vacuna me puso a dormir boca abajo, yo me imagino la tercera. ¡Ay! ¡Viva, viva! Eh, llaman esto a nivel privado para que sigan durmiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Santiago, yo no voy a pagar! ¿Eh? ¿Cuántos locos hay en Bahorí, eh? No, pero ella no es loca, no, porque ella está diciendo algo que le ha pulso a 2.000 la primera vacuna. ¿Y la hace qué? Ah, que era ella. Oye. ¡Ay, era ti! ¡Ay, Dios mío! ¡No, bata a ti! ¡Ah! ¡Ah! Dios, está en el aire todavía, Dios mío. Enfócalo ahí, solo ahí, enfócalo. Es que le pusieron la niña más cerca hoy. Bueno, bueno, Dios mío. ¿Tú eres culpable? La nueva cepa, la tercera. Yo quería que me pusieran tres de una vez. Yo quería que me pusieran tres vacunas. Y todas las que vengan, me las pongo yo todas. Ah, claro. Por el bien nuestro. Vamos a vacunarnos. La vacuna, claro. ¿Quién está vacunado aquí? Yo tengo mis dos dosis. Y si viene la tercera, me la pongo. Nosotros, es inmensa. Me pongo la segunda. No voy a entender nada. Es que por fecha, que no le ha tocado todavía. Me voló, ven, usted ahí. Fue yo que lo llevé a la fuerza ahí. A vacunarse. Chequéalo ahora. Si no te vamos a ir como a ella. Me hubiese gustado que esta época de COVID estuviera dirigiendo a Trujillo. Yo voy a ver quién se había atrevido a decirle que no a Trujillo. Que no se va a vacunar. Y que van a hacer un teteo, un rabo chivo, ¿eh? No. Ni la T de teteo. Los muertos no hubiesen sido por COVID, sino por la policía. Sí, es. La policía era la que había matado mucha gente. Hubiera estado fuerte el tiempo en eso, si Trujillo hubiese estado. Hay otra cepa, ¿eh? Que viene de... Sí. Es que el virus, señores, muta dentro del cuerpo. Cuando encuentra refuerzo, se multiplica y se vuelve un COVID más fuerte. ¿Me entienden? La gente no lo entiende. Hay que vivir atacando. Esta es una enfermedad nueva. Que con el tiempo es que vamos a ir desarrollando y dominándola. Poco a poco. Claro. Desde que usted nació lo están vacunando. Y se están quejando. Entonces, ahora por una vacuna hay que nace un choco. Sí, ¿cuál es el miedo? Porque tenemos una vacuna. Aquí yo tengo una marca en este brazo. Desde que usted nace. Creo que a los dos días o a los tres días hay que llevarlo al hospital a vacunar. A los muchachitos desde que nace. Y una tarjeta le dan para que usted... Y de vacunación a los niños, ¿cierto? Entonces usted tiene que vacunarse a todo el mundo para poder salir de esto. Vamos, rumbo a dos años. Sí. Bueno, señora, vámonos.